Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el 10 de bastos y es que se encuentra en este puentecito roto de aquí en este banco lo tendréis dicho esto lo de siempre comentadme uno para que os pase una invitación a una comunidad de Discord Gaming va a ser buen día chao chao